Una mujer hermosa, como decimos. Hola, Vicenta, yo te conozco, yo te conozco hasta que caí. ¿Quién eras? Sí. Hermosa de la vida. Muchas gracias. Estás aquí nuevamente, pasando los concursos. ¿Tú estás representando Miss Puerto Rico? Sí, ahora estoy de directora nacional de Miss Puerto Rico. Estaba aquí apoyando a la nuestra. ¿Qué te pareció esta noche de National Customs? ¿Podemos decir un poquito de disfraces por inspirado en la cultura, en la patria de cada una de las chicas? A mí me encanta, me encanta esta parte de la competencia. Y específicamente aquí en Tailandia estábamos hablando que hacen unos shows espectaculares, la presentación, cuidan cada detalle, estuvo tan precioso. Y me encanta que cada cultura sea representada a través de los trajes de estas mujeres espectaculares. Tuvimos un pequeño problema con Puerto Rico, como que tropezó. Sí, al final, ya después que dio la pasarela y se fue, vimos que se cayó en una parte, pero se volvió a levantar, que eso es lo más importante. Esa es la actitud siempre. ¿Quién fue lo que más te gustaron esta noche? Porque habían cosas muy interesantes. ¡Oh, Dios mío! Había tanto que yo me quedé... ¡Woo! Este... Uno que me impactó mucho fue el de Brasil, con el que se transformó en pájaro al final, el precioso. El Salvador también me fascinó, el de Panamá estaba precioso, ese verde. ¡Ay, no sé! El de Puerto Rico. Este, ahora no me acuerdo del país, pero que eran como tres figuras juntas y estaba en el medio. Exacto. Ese también... El de Am Luan Laos, era Laos. Ok, ese también. Ese estaba buenísimo. Sí, a mí en Barrio. Y me encantó India, la de la silla, que salió de la silla. ¡Ay, también, también! Quise tomar un espectáculo, puso la silla, esa también estuvo preciosa. ¿Qué opinas? Este año ha tenido un poco de controversia con todo esto de Miss España, una mujer transgénero participando. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Yo apoyo totalmente la tolerancia, la inclusión. Creo que el certamen de Miss Universe es uno que se está buscando reinventarse, es uno que está buscando ser relevante en estos tiempos y creo que nos estamos moviendo como generación a ser una sociedad mucho más inclusiva. Esta generación que está creciendo ahora no respetan e incluyen, no son tanto como ahí. Si eres diferente a mí, pues no puedes, ni por el límite. Sí, creo que Miss Universe está yendo por esa onda y yo apoyo mucho eso. Esa es parte del cambio que ha tenido la organización en los últimos años, de buscar algo diferente. ¿Para ti qué es lo que se busca en una mujer de hoy día, una mujer de 2018? Yo creo que, como dicen ellos, confidently beautiful, una mujer sumamente confiada en ella misma, una mujer que cada día lucha por conocerse más, ser una mujer genuina, poderosa, y sobre todo, como dije, confiada en ella misma. Un saludo para todos tus fans y seguidores en Panamá. ¡Hola, Panamá! Los quiero un montón, un abrazo, muchísima suerte, muchísimo éxito con su candidata y les mando un abrazo bien grande. ¡Bye!